Debemos estar muy listos a pelear Deja de saber, no vamos a parar Quizás dudarás, es propio de tu ser Mas entenderás que vamos a vencer Si tratan de movernos, les vamos a decir Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar Cuachón y cuachú, vamos a luchar Si estamos juntos, vamos a ganar Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar Pues es aquí, tierra que nos dio nacer Y es el lugar que hay que defender Si tratan de corrernos, les vamos a decir Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar Cuachón y cuachú, vamos a luchar Si estamos juntos, vamos a ganar Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar Si se siente miedo, más se tiene que hacer Si el mal la acecha, nos debemos imponer ¡Ármense de valor, canten conmigo! Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar Cuachón y cuachú, vamos a luchar Si estamos juntos, vamos a ganar Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar Cuachón y cuachú, este es nuestro hogar